Bueno, son las 9.39, estamos efectivamente con el chef al que siempre pretenden otorgarle además créditos políticos, en fin, Gastón Acurio. Gastón, como siempre, bienvenido aquí a RPP. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Ricardo? Gastón, un gusto. Ayer ha sido una sesión muy interesante la del Congreso y se ha sacado en claro dos cosas, ¿no es cierto? Primero, que el famoso decreto supremo 003 no va más, lo han derogado, y luego se ha aprobado esta moratoria por 10 años a los transgénicos. Naturalmente tú has sido una de las personas que abogó por que ocurrieran estas cosas. Es un proyecto que ha sido presentado además por una congresista, León Minaya, que es una persona sumamente seria y que su trabajo parlamentario nosotros lo hemos sido, evaluando permanentemente y siendo nacionalista, sin embargo, una persona sumamente equilibrada. Especialista en el tema, además. Y especialista en el tema, o sea que todo parece indicar pues que se ha tomado una buena posición, ¿no es cierto? Absolutamente, Raúl. Y además se han escuchado ayer voces que se han incorporado a un debate que se inicia ahora, porque esa es la idea, en donde no solamente se puede ver a la presencia de los transgénicos como una oportunidad de rentabilidad por hectárea y que eso pueda beneficiar o no a la productividad de la agricultura en el Perú, sino desde una visión de Estado en donde, hacia dónde queremos llevar el Perú. Acabamos de hacer después de muchos años la marca país. Y si revisamos la definición de la marca país que estamos queriendo vender al mundo, nos vendemos como un país polifacético y especialista, que le puede brindar al mundo experiencias únicas y distintas a partir de lo que tiene y que no lo tiene otro país. Entre esas cosas, su biodiversidad. Entonces es muy importante no enviar mensajes distorsionados, hay que enviar un mensaje muy coherente al mundo de qué cosas somos como país. Si estamos vendiéndole a un país de biodiversidad, en este momento habría que evaluar en cuánto le afectaría a esta venta del país de biodiversidad la presencia de una agricultura transgénica dentro del Perú. Esto es solamente uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar si es que le conviene o no le conviene al Perú, porque estamos en horas en donde lo que debe primar es el pragmatismo, y el pragmatismo en el sentido de qué es lo que le conviene o no le conviene al Perú. Y en este caso, creo que en este momento el debate se debe iniciar en ese sentido. Y bueno, y en general también, todo un estudio científico del ordenamiento territorial en donde cuáles son los cultivos que se podrán poner en tal o cual caso. Hay otro elemento, sin embargo, preocupante. Es decir, que era el argumento que usaban, que usan en general los que están a favor de los transgénicos, y es que el productor sale ganando. Sale ganando porque los precios bajan un poco y el productor agrario. Y efectivamente, se ha dicho en este proceso electoral, por ejemplo, todo el tema de la producción rural, la producción agraria, sobre todo andina, ha sido descuidado, no se tiene ideas muy claras y objetivos estratégicos. En otras palabras, si nosotros manejamos la producción nativa con un criterio empresarial, ¿tendremos suficientes ingresos sin utilizar transgénicos? Hace muy pocos años, el Perú exportaba prácticamente cero centavos de cacao, cacao orgánico. En los últimos años, por una política de apoyo a la asociatividad de los pequeños productores, incluso muchos de ellos que dejan la hoja de coca para trasladarse al cacao, en zonas tan distintas como Piura o Tocache, en la selva, hemos pasado a cerrar este año con exportaciones de 100 millones de dólares de cacao, de cero prácticamente a 100 en muy pocos años. Y estamos hablando de... Estamos con gran prestigio en el mercado. Con gran prestigio, con gran valor agregado, que sacan de la pobreza a la gente, que tienen una perspectiva de futuro en el sentido de este país polifacético y especialista, coherente con lo que estamos tratando de vender, democratizadores de la riqueza, porque estamos hablando de muchos productores que se benefician con esta exportación, frente a la opción de monocultivo, de un solo propietario en grandes extensiones, que quizás en el futuro podamos descubrir que existen territorios en el Perú, por ejemplo, en algún desierto, en donde sea factible, sin afectar nuestra biodiversidad, el desarrollo de una agricultura transgénica, pero en todo caso eso forma parte del debate. ¿No es una oposición a rajatabla y justamente definitiva respecto a la posibilidad del ingreso a transgénicos? Por supuesto que no, porque... El tema es que ¿por qué 10 años? A ver si hay alguna... A eso ya vamos a ir. Claro, eso ya es un tema más, casi diría bizantino, semántico, en el sentido de que lo que tiene que primar es la verdad. Es muy sencillo decidir por los mismos mecanismos que si es que la verdad es la verdad. La verdad consensuada por todos es que existe un territorio donde pueda ingresar en un plazo menor, eso se cambia inmediatamente, eso es el sentido común. En todo caso es básicamente un gesto político el que se ha dado ayer, en ese sentido, ante, y esto hay que decirlo que es muy importante, la aparición de un reglamento que fue redactado por quienes querían importar las semillas y fue firmado por quienes querían beneficiarse de ese ingreso aquí para producir pollo. Era un salto de garrocha, ¿no? Era un salto de garrocha, sobre todo porque en realidad desde el punto de vista científico todavía también nos toca investigar fuertemente en el Perú, ¿no? Bueno, en fin, en general es un asunto positivo. Este, ¿qué otras cosas estás tú pensando con relación justamente al tema de los productores? Creo que el gran enganche que tú has realizado entre productores, manufactureros en la cocina y consumidor es notable. Pero lo más interesante en realidad, para insistir en esta producción de cosas, también hay un salto con la quinoa, etcétera, es justamente esta manera de agremiar y de lograr conseguir mercados para los productores agrarios, pero sobre todo andinos. Así es. Son los productos nativos fundamentales. Andinos y amazónicos, ¿no? Y en general, en todo el Perú, básicamente la pequeña agricultura, ¿no? La pequeña agricultura que es la que tiene esta inmensa variedad de productos propios del Perú, con oportunidades de nicho reales y concretas en un mundo que hoy día todos sabemos que es un solo mercado. Y que prefieren lo orgánico porque tiene además un muy buen precio, pero que les exige a quienes producen, por ejemplo, hablas tú de los pequeños productores de nuestro país, pero les exigen estándares muy altos también de calidad y de certificaciones. Ese es el próximo paso. La pregunta que tenemos que hacernos es si la agricultura agroexportadora tan exitosa que hemos desarrollado en los últimos años, que no es transgénica, pero que tampoco es orgánica, pero tiene un valor de prestigio en el mundo, espárragos, alcachofas, ¿es compatible con la pequeña agricultura? Yo digo, por supuesto que sí. Si ya se hicieron grandes inversiones del Estado en irrigar estos desiertos para convertirlos en fértiles valles, ha llegado el momento de hacer grandes inversiones en la pequeña agricultura, que es además donde están las oportunidades de largo plazo y donde está la pobreza concentrada, para que estos pequeños agricultores, en base a la asociatividad, en base a la titulación de sus tierras, para que puedan hacer a créditos privados, en base a la cooperación técnica, en todos los frentes, no solamente en la mejora de sus sistemas de riego, de cultivo, sino en cómo vender bien sus productos, cómo brandearlos bien, cómo marquetearlos bien, cómo conectarse con los mercados de nicho en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el Estado crea en ellos, lo importante es que el Estado cree que así como antes teníamos cero exportaciones de cacaos, hoy día somos la vedette de cacao en el mundo, se va a realizar el salón de cacao y el chocolate en Lima y no se va a realizar en Venezuela ni en México, se va a realizar solamente en Lima. ¿Por qué? Porque los chocolateros del mundo ven que los cacaos del Perú son los cacaos más sofisticados. Entonces, si eso está sucediendo hoy día, ¿por qué no podemos soñar como funcionario de un Ministerio de Agricultura en decir, ¿cómo hago para que mi maíz morado se convierta en chicha morada y que en todo el mundo el consumidor, que hoy día es uno solo, consuma chicha morada? Si tú no crees en ello, no va a ser posible. Pero si tú empiezas, inicias políticas para que todos nuestros productos exclusivos del Perú inicie un camino. Por ejemplo, el mundo de las papas nativas. Hoy día hay un mercado especializado que sueña con las papas nativas del Perú. Y sin embargo, las papas nativas del Perú se quedan sin mercados y los cocineros en Lima y las industrias nacionales tienen que hacer enormes esfuerzos para poder comprarle a precio justo a nuestros agricultores. ¿Por qué se queda en el Perú? Porque no se ha iniciado, y hay que iniciarlo, el proceso para poder liberar sanitariamente a nuestras papas nativas para que ingresen a los mercados de Europa y Norte de América. Esas certificaciones que mencionas. Por ejemplo, cosas como esas. Entonces, lo importante es que las políticas de Estado se orienten a hacer que las condiciones de la pequeña agricultura se conecten con los mercados mundiales. Eso es en las papas nativas, en los maíces originales del Perú. Hay algunos experimentos interesantes de éxito, como el maíz gigante del Cusco, que se exporta desde hace mucho tiempo. En el mundo de los granos, la quino, etc. En el mundo de las cucurbitáceas, los zapayos, los ajíes, los frutos tropicales. ¿Estuvo en algún momento en peligro ese maíz Cusco con el tema este de los transgénicos? Eso no se puede decir con tanta ligereza, pero estuvo en peligro nuestra biodiversidad, sin duda. Sin duda, y sobre todo estuvo en peligro la coherencia de lo que estamos tratando de construir. Estamos tratando de construir una imagen de un Perú que es una potencia agrícola en el mundo, en base a productos de alta calidad que nadie más puede producir. Ya lo hemos logrado con los espárragos del Perú, que hoy día dominan el mundo. En Europa, por ejemplo, que es un país, es un continente esparraero por naturaleza. El espárrago peruano ha penetrado hasta en Alemania, que son muy localistas. La alcachofa, el pimiento, las naranjas, las mandarinas, las paltas ahora en Estados Unidos, los cítricos en general. Entonces, creo que tenemos un larguísimo camino por recorrer para aprovechar nuestros recursos agrícolas y para darle la oportunidad a nuestros pequeños agricultores de soñar con que pueden conquistar mercados de nicho en el mundo, que le van a pagar un valor agregado muy por encima de lo que se ofrecen por productos genéricos y que le van a transformar la vida, como es el caso de Tocache con el cacao que hoy día exportan al mundo. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Son las 9 y 52 minutos. 9 y 54. Estamos ya en los minutos finales de ampliación de noticias. Hay dos aspectos, Gastón, que también es interesante analizar. Es decir, es muy bueno esto de manejarse con productos orgánicos que tienen colocación en el mundo y que son valorados y por lo tanto, tanto lo que se puede hacer en materia de agrupación de los productores como en calificación de los mismos, investigación científica pero al mismo tiempo mayor calificación profesional de los productores. Sin duda. Son dos tareas claves que también se han tenido descuidadas en el Perú, ¿no es cierto? Todo esto significa que en realidad hemos dado un salto interesante pero todo esto tiene que ser reforzado reorientando nuestras políticas, ¿no es cierto? Política de Estado, sin duda. Y reorientando las políticas de investigación agraria, de organizaciones empresariales de pequeña y mediana dimensión, etc. La agroindustria ya sabe lo que tiene que hacer, ya está organizada, conoce que tiene unos estándares de calidad que tiene que defender a partir de gremios del espárrago, del apalte, etc. El café también. El café es probablemente el más exitoso ejemplo de la agricultura peruana. Entonces, el Estado simplemente tiene que acompañar ese desarrollo que, en donde ya están las reglas claras, en donde se ha iniciado un camino muy exitoso de varios miles de millones de dólares y que recién está empezando, o sea, tiene para muchísimo más todavía. Pero el Estado tiene que intervenir en este momento, tiene que actuar en una política de Estado decidida en lo que mencionas, en cómo hacer para que el Estado se acerque al pequeño agricultor y le facilite la vida, le haga posible la realización de sus sueños. Cómo hacer para que ese investigador que esté en el INEA esté obsesionado por mejorar el grano del maíz morado y que sea de mayor calidad, en vez de estar viendo cómo puede entrar o no un maíz amarillo duro transgénico al Perú. ¿Por qué? Porque está obsesionado en que un día, así como el mundo toma Coca-Cola, un día el mundo tomará chicha morada. Entonces, ese cambio de mentalidad del Estado en el sentido de que las oportunidades las tenemos aquí es fundamental para poder iniciar políticas en ese sentido que ayuden al agricultor a cultivar lo que mencionas, que se resume en una sola palabra, que es la cultura de la excelencia. Es decir, cada día mejor, cómo mejoro mi producto, cómo lo hago más hermoso, cómo lo hago más competitivo, cómo lo hago más seleccionado, cómo lo hago más parejo durante todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las elecciones de Francia, de Holanda, de Israel, ¿no es cierto? En que tú tienes una clase agraria notable, muy preparada, solvente y además entusiasta porque gana buena plata. Bueno, lo último, lo último, a ver, ¿cómo van los proyectos de cocina, de restaurantes, que ya son realmente cada vez más espectaculares y generas una envidia mundial? Bueno, afortunadamente tenemos algunos proyectos en el extranjero, en Nueva York, en Londres, en Miami, en Chicago, en Barcelona, pero lo más importante en este momento son los proyectos que tenemos en el Perú. Tenemos más de 12 proyectos en camino, restaurantes que pasan desde cómo convertir a los canelones, el seco de Cordero en Canelones, en un restaurante ítalo-peruano, hasta cómo hacer un hermoso restaurante de cocinas regionales en la zona sur, norte y este de Lima, democratizando nuestro trabajo mucho más de lo que hemos venido haciéndolo hasta ahora. La nueva sede de El Astrid Gastón, que esperamos sea una ícono mundial. ¿Dónde va a ser? En la Casa Hacienda Moreira, en los jardines. Así pues, claro. Vamos a hacer una papa gigante y dentro de la papa va a ser el restaurante. Van a ser los jardines de Babilonia. Una cosa así. Y de papera. Lo importante es que justo ayer teníamos un directorio y un poco con orgullo y con tranquilidad decíamos por qué se está, quién es, por qué y quién puede lanzar el mensaje de que es momento de tener algún tipo de inversión. La responsabilidad histórica de los empresarios es la de avanzar, la de dar señales a nuestro país de que así como la responsabilidad de los políticos es una, la responsabilidad de los empresarios es otra. Hay que recordar que el 100% del crecimiento económico de la generación de riqueza de los últimos 10 años lo ha hecho la sociedad. El Estado no es un Estado inversor. La sociedad con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ha creado esta riqueza en los últimos 10 años. Gastón. Pero también ha creado lo malo. Es decir, la sociedad... El Estado no es un evasor, el que va es alguien de la sociedad. El Estado no contamina, es una mina la que contamina, no todas las minas. Hay ejemplos extraordinarios como Antamina, por ejemplo, que funciona muy bien socialmente, ambientalmente, etc. Pero los retos están dentro de la sociedad y los empresarios como líderes tenemos la obligación moral de en estos momentos en donde puede haber ciertas discrepancias, puede haber polarización, puede haber dudas en uno u otro sentido, ser los primeros en dar las señales de que hay que avanzar. Ahora, Gastón, en el mejor de los sentidos, cuando uno te escucha, en el mejor de los sentidos, parece el discurso ya no tanto de un empresario con responsabilidad social, sino el de un político. Y muchos te quieren empujar hacia ese lado. Y siempre respondo de la misma manera. Todos tenemos la obligación de hacer política, cada uno en lo suyo, porque en este país el arte de hacer política significa cambiar lo que está mal por lo que está bien. Pero hacer política cada uno en su territorio, en mi caso en la cocina. Si estamos hablando de los transgénicos, estoy haciendo política dentro del territorio que a mí me compete. Notable, claro. Pero tener la aspiración de un cargo político sería un exceso de vanidad. Y sería desviar el camino. Pero lo que sí sabemos, con todo el resultado de esta conversación, sin duda, es que tenemos ya a un empresario que tiene una visión mucho más amplia que solamente la cocina. Pero siempre la pregunta será, ¿qué cocina, Gastón? ¿Qué está cocinando? ¿Qué te cocinas? Bueno, de momento unas empanadas. Desde la política hasta... Hasta las nuevas realidades. Nosotros trajeron las empanadas, parte de las cuales ya volaron, porque aquí, pues, es una redacción y nuestro productor, sobre todo. Se ha hecho una costumbre, Raúl, porque tuve que llegar al día de la votación con empanadas, porque en la primera vuelta sí me lo exigieron. Entonces tuve que en la segunda vuelta llegar con una carga de empanadas. En la mesa. Muy bien. No me iban a meter mi N.I. a la lámfora, con lo cual me freaban. Muy bien. Muchas gracias, Gastón. Felicitaciones. Muchas gracias. Creo que es un buen día para todo el tema transgénico. Diez en punto de la mañana. Nos vamos. Buenos días.